Implícitamente las empresas temen que si se ofrece la opción de teletrabajar no va a haber nadie en las oficinas generando vínculos y por lo tanto generando cultura. No hay que preocuparse, no va a ser así. La realidad es que no todo el mundo quiere teletrabajar ni lo quieren hacer siempre. Hemos hecho cuatro estudios con 3.450 trabajadores a los cuales hemos entrevistado al final de sus jornadas laborales para conocer sus experiencias en ese día. Tenemos datos correspondientes a más de 15.000 jornadas laborales. Una muy pequeña proporción, un 12% de los trabajadores, nos dice que les gustaría teletrabajar siempre. Una aún más pequeña proporción, un 4%, nos dice que no quieren teletrabajar nunca y la amplia mayoría, un 68%, nos dice que les gustaría trabajar entre 2 y 3 jornadas laborales en teletrabajo. Nuestro consejo, con los datos en la mano, un 40% del tiempo en teletrabajo es el óptimo, generando los mejores resultados para la empresa, la persona y la sociedad, menor estrés y mayor productividad. Si quieres saber más sobre el estudio puedes descargártelo en este link.